La escultural mujer que da el pronóstico del tiempo en Argentina, Sol Pérez, es una de las chicas más deseadas de aquel país, pues además de ser famosa en televisión, es toda una celebridad en Instagram, por lo que se ha instalado en los deseos de chicos y grandes. Desde su aparición en redes, Sol Pérez se ha dedicado a mostrar lo orgullosa que está de su físico, que le ha costado horas de esfuerzo en el gimnasio. Debido a la creciente popularidad que tiene en la red social, existe una gran cantidad de cuentas de fans, en las que sus enamorados seleccionan las mejores fotos de Sol, entre las que destacan aquellas en las que muestra muy de cerca sus atributos o los hace lucir de lo más antojables con apretadas prendas. En esta ocasión, una fanpage revivió una de las más candentes instantáneas de Sol, en ella posó boca abajo a la orilla de la playa. El protagonista de la foto no fue alguna mueca sugerente como acostumbra, sino su retaguardia, que cubrió con un diminuto bikini de tiras. El exótico tono de su piel combinó perfectamente con la arena y las olas, por lo que sus fans pronto dejaron en claro a la sensual modelo que adoran verla en esas poses. UHH bombonazo mi amor, abusa Sol Pérez vos y tus fotos vas a matar a todos, hermoso cabús. ¿Qué opinas de la sexy foto de la Argentina? Con información de la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba solperes perfect. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment... Chau.